Buenas a todos, soy N, estamos aquí en una misión más, ultimátum Bien, bien, no sé lo que tenemos que hacer, así que vamos a escuchar Bravo 6, el sargento Griggs acaba de activar su transmisor de emergencia Está a medio kilómetro a tu suroeste, cambio Estamos de camino, Bravo 6 corto, vamos Vale, pues vamos para allí, la verdad es que no me he enterado mucho Sé que ahora de la foto inicial, que salían cuatro personas Pues bueno, se ha suicidado el hijo del que vamos a buscar, que es el último que queda Y creo que vamos a una, como una fábrica, digamos, donde tienen los lanzamientos de los... Donde tienen los lanzamientos de los cuetes, digamos, quería decir Y bueno, pues nada, no he tenido ni que disparar porque los han matado ellos Aunque he disparado, pero... Voy a seguir, un poco por el lateral ¿Puedo? ¿Puedo abrir fuego o no? ¿Se vuelve a levantar? Vale, creo que ya están todos Vale, podría haberme escondido un poco más y viarle más cerca y eso, pero bueno A ver, ¿ahora qué? Por aquí Pues vamos a entrar en la casa, ¿no? Venga, pues abrir la puerta, porque seguro que yo no puedo Este siempre las abre igual Vale Voy con silenciador, sí Aquí no hay nada, despejado Ah, para arriba ¿Me dejas pasar? Por Dios Este piso está despejado Ir al segundo Es un tío, ¿no es eso? Despejado Despejado, despejado Ir al segundo, todavía están subiendo, tío Está más despejado ya Venga, venga No, ya lo sé Vale Ah, vamos, o sea, que hay varias casas y vamos casa por casa No sé, me esperaba como una fábrica, algo así ¿A dónde? ¿Aquí? No Eh, eh Bueno, 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 bueno Joder, qué perros que había ahí Va a explotar ese coche Espera, espera, me he quedado enganchado en un árbol Toma, hombre Joder Eh Lo oigo por aquí ¿Dónde está? ¿Qué queda? Supongo Iba a decir, supongo que tenía que hacer eso sin hacer ruido Pero claro Ha sido un poco Va a ser que no Va a ser que no Pero bueno, a ver Despejar casa Habrá que entrar en la puerta esta seguramente Me suena a trampa, eh Pero bueno Ah, explosivo Bueno, cuando entro los han matado a todos A mí aquí está este No, suelta Griggs Muévete Ya era maldita hora Estaba empezando a pensar que me ibas a dejar atrás Lo primero que pensé Pero tu culo tenía todo el C4 ¿Estáis bien? Listo para irme Venga No sé O sea, no sé No he acabado de entenderlo Ahora veníamos a salvar a este No tiene sentido Por lo que han dicho de la misión, ¿no? Pero bueno Vamos a ir viendo lo que pasa Ya te digo La cinemática esa Lo que decía En la cinemática Lo que se veía era Como un sitio de lanzamiento de cohetes Y teníamos que Me meto la yerba, ¿no? Ha hecho que tirar esta toda, ¿no? Ya lo que se diceis ¿Cuál es vuestro estado? Cambio Equipo 2 en posición en el perímetro Esperando a que cortéis la electricidad Cambio Recibido Show Coloca las cargas Venga Cargas colocadas Todos fuera Ya Venga Hasta luego ¿Cómo que 20 segundos? Abrimos brecha en el perímetro Estar a la espera Energía secundaria en 10 segundos A la espera 5 segundos Vale, hemos pasado Bravo 6 Os esperaremos en el punto de reunión Corto Vale No sé Hemos ayudado a otro grupo a hacer algo, ¿no? Supongo ¿La tengo que abrir yo? Ah, no, la abré Bueno, porque el que lo ha dicho de abrir esa berja es este mismo Que son nitrógeno líquido O oxígeno líquido Algo que la congele Hombre, con las manos no sería muy buena idea Anda, que... Anda, déjame pasar Ah, déjame pasar Pues no No me dejes pasar Venga Eh... Están aterrizando Pues bueno No sé si nos han visto Pero bueno Dame algo de juego De cobertura ¿Los mato? Sí Bueno, bueno Se lo ha matado Ah, no Sigue vivo, tío Con el silenciador parece que no atraviesan las balas a las paredes O ver lo que me parece Ah, no No puedo pasar por aquí Por aquí sí Vamos a ir con la calma Ese es bueno, ¿no? Ah, coño Sí, cómete esa Joder Bueno, ya el silenciador da igual, ¿no? Porque ya sigilo Ya da mucho sigilo aquí ¿Dónde vas? ¿Eso es malo? Sí Oye, oye, oye Que mancada Ah, eso es el bueno Eh... ¿Para dónde es, tío? Esos son buenos Ah, será para allí, claro Voy a mirar si hay alguien allá arriba No parece Un helicóptero Son inmortales, tío A veces parece, tío No sé A ver, salto abajo No sé si queda alguien No sé si queda alguien En la torre ¿En la torre puede ser? No Vale, pues por ahí será Porque si se van ellos para allí Es que será para allí Ahora sí que en la torre Ahí peña Hostia De golpe Me han matado de golpe Igual que antes, ¿eh? Te ha matado una expresión De un baguil Ah, vale Ok Bueno saberlo Bueno saberlo Que no me pongáis al lado De un baguil No, más fácil Estoy seguro que no me matan Joder Hay que pejar Las tejedas Venga, la ha explotado En la boca Venga Es un pavo, tío No lo había visto Venga Venga Está detrás Detrás Voy a ir a explotar Así que me he autosuicidado Ahí Por querer ir tan rápido Lo malo del juego Que hay momentos Que sí que son de ir rápido Y momentos que no Entonces pues Tienes que como que aprender Sí, sí Fantástico Va, no explota Qué bueno O sea Le pego un cuelazo A un camión Y no le hace ni cosquillas Eso es Súper inteligente Vamos Al norte Al norte Al norte Al norte 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 Es para allí Es para donde hemos venido No Si a ti ya te ha matado Tío Te ha pensado Y otra vez Venga, venga, ¿para dónde? Es que no sé si es para allí, para aquí A no ser de los míos, tío Joder, están arriba Pues será que no hay, ¿sabes? Arriba para no verlos Bueno Me levanto, mira, ahí hay otro Vale Estamos en el mismo sitio de antes, tío No sé, si hemos pasado por ahí, como que hay un tío en la torre, tío No entiendo nada Si no me equivoco, aquí pone el mapa que es para allí Y yo voy para allí ¿Ves? Punto de control alcanzado Es lo malo de este juego, ¿eh? O sea, no sé si es que era así o no Pero no te explican las cosas muy bien, la verdad No está muy bien explicado Muchas veces no sabes qué hacer Y si sabes qué hacer, lo encuentras de milagro, ¿no? De repente Míralos Anda que no sé o qué Sí, sí, vale, muy bien Y No sale nada a dónde ir ahora Supongo que tendrán que venir estos A un cohete Dos misiles en el aire Madre hoyo, madre hoyo Nos están siguiendo Menta a su equipo dentro de la... Cuenta De la temporada Llega hoyo, ¿sí? ¿Por qué?